hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este marty que es el delorean eléctrico que es capaz de hacer drift solo como dice el título este artículo bueno este proyecto de investigadores de la universidad de stanford ha logrado que el icónico automóvil de la película volver al futuro pueda ser un gimcana de forma totalmente autónoma y bueno hablemos un poco de aquello bueno aunque no ha entrado todavía plenamente las vidas del ciudadano corriente la conducción autónoma en un campo cada vez más desarrollado y una realidad cada vez más cercana sin embargo seguro que el drifting de drifting autónomos ya no suena tanto bueno sin embargo los investigadores de la universidad de stanford han desarrollado un curioso proyecto a partir nada menos que un de un delorean porque la prestigiosa universidad norteamericana ha convertido a este ejemplar de la del icónico automóvil de la película volver al futuro conocida bueno conocida volver al futuro acá en latinoamérica back to the future en su idioma original y regresó al futuro en españa en un auto eléctrico gracias a dos pequeños motores que le han instalado un software realmente impresionante bueno porque este delorean es capaz de encadenar derrapes con total soltura y precisión sin necesidad de que una persona tome el control del volante bueno en un guiño precisamente a las películas de roberts mx y al personaje que creó aquella máquina del tiempo con forma de delorean lo han llamado marty como puede verse en este vídeo los resultados obtenidos por estos ingenieros son impresionantes siendo el modelo siendo este modelo capaz de hacer toda una gincana de forma completamente autónoma sin necesidad de que los pasajeros estén al volante no se sabe muy bien si que la aplica que aplicaciones pueden tener esto en el mundo real pero no se puede negar que es un logro impresionante impresionante sobre todo la precisión con la que este auto pasa por las curvas sin tocar ningún cono este delorean modificado cuenta además con una suspensión personalizada freno más grande es una jaula antivuelco completa y un conjunto de ordenadores a bordo detrás de los asientos que junto a dos antenas gps para arrastrar su ubicación obran toda la magia logrando todo el trayecto que va a realizar en este circuito improvisado en cuestión de segundos una vez se les muestra el diseño del trazado y con esto me despido adiós camifuera chau